¡Suscríbete! no sé cómo voy a ser vidas ya no me voy a ser vidas ya no me voy a ir 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 y bienvenidos a una nueva vlog bueno, como pueden ver este es no mi normal Texas, Garland, United States no estoy en el país me sequestraron me sequestraron I am in Mexico, Monterrey my beautiful city and you will be joining me to view and see what I do here just a little taste of Monterrey, what I eat which is a lot of good food with my cousins and join me tú no erica no wow 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 no 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 mi oh no Sí, es que me ha ayudado mucho, muy bien como YouTuber. Tiene todo preparado, mira, su ki, aquí va a echar el hielo, va a hacer las piñas coladas y va a romper el piso, a ver si te encargo eh. Tiene la abre latas también y todo. Oh, es abre fácil. Oh, es abre fácil. ¿Cabe piña coladas lincey o qué? ¿Cómo se llama? Lincey colada. Lincey colada, porque siempre anda de colada. Oiga, ¿cuántas? ¿Cuánto es la piña colada? ¿Cuánto? 100 pesos. Ah, no es su madre. ¿Dónde está Lely? Qué bueno que nomás vengo a ver. ¿Dónde está la...? They're going to run with the maleta. Ay, ojalá que sí. Sí. Pero quiero ir a más atrás. Mira, qué chistón. No, ya aguanta un minuto. ¿Dónde está la cuenta recién? No, no, no. No, no hay ocho. ¿Dónde está que prenda? Güey. Oh, no, ya se nos pasó el minuto. Ya, no, no, corre. Córrele. No, ya se nos pasó el minuto. 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 Yo a todo lo que diga mi hermana ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, tía! ¡Feliz año nuevo, hijo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz años nuevo, tía! ¡Hombre, estamos bien locos! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, tía! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Le dio mucho gusto! ¡Cállate! ¡Eso va a salir en YouTube! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes que tu papá haya gritado así? ¡Oh, Dios mío! ¡Se cayó esto! ¡Ya anda a peda, Lesslie! ¡Te voy a limpiar ahí con un trapo! ¡Las uvas! ¡Ah, mis uvas! ¡Suscríbete! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Juan! ¡Tongores las uvas! ¡Ay, mis hijas! ¡Oh, todavía no me da como! ¡Todavía no! ¿Qué más falta de las uvas? Es que Misa quiere 36 de esos. Esperen, voy por mi shot. Déjenme entregar mis uvas. ¿Ya? Ya me las comí. No, hombre, espérense, ya, ya. Dos, tres, espérense. ¡Feliz año nuevo! Oh, no, por qué. Espérate, espérate, espérate. Vamos a poder poner que esté diferido en una hora y en una hora... ¡Ah, hombre! ¿Eh? ¿Dónde damos a tu papá para que brindes? Eh, pues dame otra. Dale, cuando tú lo puedes. Dale, cuando tú lo puedes. Violeto, dice, dice, no me hace caso. ¿Bras? Ahí se van a quedar. ¡Ay, se van a quedar. ¡Lera, lera! ¡Lera, lera! Mira, el carro flaco que estaba acá se estacionó. Mira, es de ahí. Mira, es de ahí. Mira, es de ahí. Mira, mira, mira. Mira, mira. Cuando te fuiste, mira, se perdió. No, ponle la llave. No, pues, ¿quién sabe? Y tú, tú... No, pues, ¿quién sabe? Yo traigo mi llave. ¿Puedes hacer más de ropa? ¿Qué gusta? Es esta. ¡¿Cómo? Mira, 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 mira. No, 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 no. ¿Qué gusta? Ay, de ahí va. Yo también. Yo también te pongo una. Ay, de ahí estás. Maldita, tío, se ve la cara. Ven. Te voy a poner una también, tío. A ver tío, usted también Yo no me hago otra pinigolada Ahí me asesora también Y a mí No, se cayó por una boca que se le resbaló A ver, y otra vez Le hago los ojos de ronquita Y es más importante cuando hay música del fondo De la de ti Yo creo que era el turi challenge ¡Catia! ¡Catia! Ya, muy bien ¡Muy bien! ¡Aquí! ¿Puedo? ¡No! Vamos a tomar las púmenes ¿Qué? 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 Y aquí estamos con Madre viendo todo bien Chile No la puedo pasar, eh No se puede ¿Qué? 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 No laこの Y o deporte ¿Dónde esta sería hermosa y yo le decía a la pirinola arregla un beso? ¿Cómo? Ahí en la pirinola decía arregla un beso ¿Vira el pájaro del consomero? Sí, el de la sal Ah, sí Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiere el puro mono Digo el puro mono ¿Qué quiere tu morito? ¿Quiere el puro mono sin el pan o qué? No, no le tocó No quería que le tocara papá No le salió bonito, venga Pues quédame uno ¿Quién pasa? Ya, ya estamos todos ¿Qué pasa con el puro mono? ¿Quién pasa conmigo? 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 But yeah, so I was glad I was able to bring you on my trip this time to Monterrey. I will be making more trips here in 2020. So y'all will be coming along. We are planning a trip for this year. So I'm excited for that. And just like I said, just making new content for you. And just uploading more, doing more schedules. But I'll go ahead and make a video talking about all that. And just... I'll just go ahead and make a video talking about all that. But once again, I am very grateful. I was able to take y'all along this trip. Y'all got to see what I do. Honestly, every time we go, I do pig out. Because just the food over there is amazing. So, thank you so much for watching my video. Go ahead, if you're not already, go ahead and like and subscribe. And turn on the post bell for notifications. But if you just watched my video and you don't subscribe, then what are you doing? Subscribe right now! And also, leave it on the comments down below. What... What more videos you want me to do. And other than that. And I'll see you in another video. Bye, guys!